Nosotros detectamos dos periodos de tiempo en los cuales hay irregularidades. Uno que es en mayo del 2014, donde Agustín Bascú cubre por un mes la suplencia de Besosi y se sigue comprando y suministrando combustibles en Radial Mercedes Limitada. Y luego Besosi renuncia y se dedica a la campaña electoral. Bascú queda de intendente y en ese periodo que va desde julio hasta febrero también se suministra y compra combustible. Estamos hablando que el nuevo elemento es que hay compras directas, que es lo que constituye una gravedad mayor aún, tanto en Radial Mercedes Limitada como en Ilanir, a partir de que adquiere Ilanir, que es en noviembre. ¿Se descarta sumar alguna otra documentación o es posible que eso ocurra? Y por el momento no descartamos. Estamos en un constante trabajo. Yo creo que en la medida que se sigan cumpliendo las instancias y que se expidan o que se sigan pidiendo asuntos o pruebas por medio de la Fiscalía o de la sede, nosotros seguiremos en ese curso.